Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, la hemos pasado increíble conociendo el municipio de Sopó, que para muchos es simplemente un pequeño pueblo al lado de una enorme venta de postres, pues no, este es un municipio muy completo y además grandísimo, con una oferta cultural gigantesca, con una oferta de planes turísticos, ecoturísticos, con gente dispuesta a hacerle a uno amar esta tierra. Hoy, en este momento, voy a ir a encontrarme con unos chicos que le están apostando a la cultura, a la danza y a las diferentes expresiones artísticas aquí en Sopó. Voy para el Centro de Integración Cultural, acompáñenme porque aquí llegó Región 13 con su servidor, el subcantante. ¡Vamos! Bueno, ya nos encontramos aquí en el Centro de Integración Cultural. Me encuentro aquí con el Profe. Profe, ¿cómo estamos? Bien, ok. Muy bien, súper. Al Profe Fabián yo ya lo conocía de hace unos años, pero no lo veía hace mucho. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien, maestro. Entonces, su merced es como el encargado de toda el área de danza, ¿sí? El área coordinadora. Coordinador general del área de danza. ¿De danza? Oye, ¿por qué la danza se ha vuelto como una expresión cultural tan importante en los jóvenes? Antes ni le paraban bolas. Pues, la danza como tal viene en sí desde las raíces de nuestros antepasados, de la parte indígena, ¿no? Sí. Antiguamente, esa era como la parte fundamental, las raíces fundamentales para el vivir, el área de vivir de los seres humanos, de los indígenas. Sí. Hoy en día, bueno, hace unos años era como una pena, ¿no? Bailar, realmente. Sí. Hoy en día los jóvenes se han propuesto y han puesto en escena todas esas esencias de hoy en día de ellos, ¿no? Han sido fundamentales estas raíces culturales que han trascendido día a día. Bueno, y los que no tenemos raíz, ¿cualquiera puede bailar? ¿Se puede aprender a bailar o hay que tener un talento específico? Claro, yo siempre he dicho que el baile como tal viene en todos los seres humanos. Desde que sale uno en el vientre de la madre, en sus primeros movimientos, son dentro del... Toda una danza. Toda una danza. Entonces, vamos a conocer a los chicos que están haciendo danza. Vamos a ver cómo es una rutina de ellos y también quizá hablemos con ellos un poquito. ¿Vamos? Vamos. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Bien? Cuando yo ya soy un joven y me decido por la danza y empiezo a estudiar y a estudiar, ¿hacia dónde quiere llegar un bailarín? O sea, ¿cuál es la meta de un bailarín? ¿O cuál puede ser una buena meta para un bailarín? Bueno, las metas como bailarín, pues, primero, pues, obviamente hay que hacer una parte de estudio, la parte técnica, la parte ya la parte profesional, como la licenciatura. Y pasó allá, pasó a seguir, ya la parte maestría. Conocer, digamos, ya salir del país. Gracias, obviamente, Colombia, en la parte de baile no reconoce. Sí, sí, es un poco difícil, pero ahí vamos, esa es la idea, ¿no? Y como bailarines estamos llevando esto a nivel nacional e internacional. Pues, aquí yo ya llevo como cinco meses hasta ahora y, pues, la idea es tratar de que los chicos, o sea, sacarlos para que ellos también se motiven, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser el mejor bailarín? Proponérselo, dedicarse, la dedicación, la dedicación hace el maestro. Trabajar. Trabajar fuertemente, sí. ¿Y todas estas personas que están aquí, estos jóvenes, estudian normalmente en el colegio? Todos, sí, algunos que están en la universidad, otros trabajando, otros están en el colegio. Bueno, ya escucharon al profe, se necesita disciplina, se necesita dedicación, esto le llena a uno el espíritu y le llena también el corazón. Dios, cómo me riman las palabras, excelente. Yo voy a seguir recorriendo con Región 13, Sopo y a conocer un poquito más de este Centro de Integración Cultural, así que acompáñenme. Gracias, profe, nos vemos. Un honor, ¿oyó? Chicos, nos vemos. Que les vaya bien, bien. Gracias. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Oye, ¿bailas muy bien? Gracias. Oye, ¿por qué es importante que los jóvenes bailen? Es importante porque hacemos de nuestro tiempo libre algo bueno, no estamos en las drogas, no estamos en otro lado, no estamos en la calle, perdiendo el tiempo. ¿Y a ti qué te impulsó a bailar? A mí me impulsó a bailar como el uso del tiempo libre, como también utilizarlo como un hobby, como me gusta, me siento libre, me siento... Eso, dime, ¿qué sientes cuando bailas? Me siento como feliz, me siento libre, me desestreso, siento que los problemas se van y que todo fluye. ¿Y la gente que baila contigo, que buenos amigos, conoces gente, también sirve para eso? Sí, claro que sí. ¿Y qué dicen en tu casa de que tú te dediques a bailar? Genial, me apoyan mucho, dicen que bailar es como una manera de expresarnos y pues obviamente uno se libera. ¿Y cuál es tu sueño bailando? O sea, ¿de dónde te ves en 20 años? En 20 años me voy bailando, pues yo quiero entrar a una academia que se llama Estudio Urbano y quiero ir a Medellín, entonces me veo en esa academia. Tremendo. ¿Y yo podría ser un buen bailarín? Yo no sé bailar nada, ¿podría llegar a bailar? Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es un pasito, por ejemplo? Así, uno, dos, tres y cuatro. Con favor. Muy bien, oye, muchas gracias por habernos recibido. Muchachos, ustedes son los que saben bailar, así que otra vez, vamos, vamos a bailar y por favor ustedes no dejen nunca de seguirnos en Región 13 porque nosotros seguimos recorriendo Colombia, los municipios, los departamentos más lindos, conociendo gente chévere. Como Andrea y conociendo actividades lindas que se hacen por todo el país. Yo soy Mario, el subcantante y nos vemos en un próximo destino. Por favor, a bailar. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.